¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de RandoSick Hacía siglos que no hacían una introducción, madre mía Bueno muchachos, os voy a dejar con una partida Estrella de un directo que estuvimos jugando ayer En Playstation 4 y me diréis Miguel, ¿hiciste directo en Playstation 4? Sí, hice directo en Playstation 4 Y hoy también tendremos lo más seguro Otro directo en Playstation 4 Si no es hoy, es mañana, así que estad atentos al canal Y también estad atentos a Twitch, ¿vale? Que es por donde voy a invitaros para jugar conmigo En Playstation 4, vamos a intentar siempre Jugar Rankers, así que si queréis subir rango conmigo Pues del tirón tenéis que estar Atentos al canal de Twitch, también si queréis Saber cuando voy a iniciar el directo, me podéis pegar un follow En Instagram porque voy a avisar por ahí En una historia de cuando voy A empezar el directo, ahora ya sí, no me enrollo Más, os dejo con la partida Que por cierto, estuvieron canjeando Bastantes cartas en la Ranked que os voy A mostrar, y aún así vais a ver Que hago muchísimas bajas De hecho creo que hago 16 Una auténtica pasada de Ranked, vaya Así que nada, tened en cuenta que me canjean cartas Que para quien no sepa lo que es, es simplemente pues unas Cartas que podéis canjear durante los directos En las cuales pues me dice, pues juega Con As, o juega con Montagne, o juega Con la sensibilidad baja, bueno lo iréis viendo Está muy divertido porque hace que las Rankeds sean todavía Más difíciles, y nada, os dejo con la partida Disfrutadla La sensibilidad se me hace rara, a ver que tal Todo eso que sé, juega con Thermite y Mana En defensa juega Ancla, que eso también está muy valorado Y no lo hace mucha gente, juega con Kaid Si te haces Main Kaid, te doy un beso en la frente Que esto jodido, usarse para... En consola, si juegas en consola todavía más jodido Vale, luego tengo que jugar con Valkyria, que no se me olvide que me habéis canjeado cartas Que luego yo ya, ya sabéis que... Viene a mi historia, que se apaga Y ya no... Vamos a intentar... Vamos a intentar subirnos el volumen del juego A ver... Escuchadme, tiro a humo y entramos Mierde coña, hay peña Como quiera Toma, cójame eso He entrado Toca a uno Veni, gracias por ese host Eh, le he tirado, ¿no? Si, le he tumbado Ehm... Ay, Tomás, te voy a silenciar, tío Que es que me llevo con Echo O si, no sé quién es de los dos Pero te voy a silenciar, porque si no me llevo doble Y me huro loco Vale, a ver... Vale, esperabosa La toma por culo Que la vida son dos días Vale Madre mía Pues no seré yo el mejor flyer de Rainbow Six de la historia Me cargo hasta Las baterías... No sé ni por qué Pero plantad ¡Muchachos! Está ahí, está ahí, está ahí Porque no estamos plantando No entiendo absolutamente de nada Planta, planta El Zedax Está en línea y funcionando Protejo Zedax Uy, casi lo mató con el martillo Tío Vale, vale, escúrpeme ahí, ¿vale? No, el castle El castle roomeando No, no, no desactivo Imposible Está ganado Bueno, ¿con cuánta sensibilidad juegas? Pues no tengo ni idea, tío Porque... Hacía tiempo que no jugaba en play A ver... Juego con... 33, 47 Y para apuntar 50 Vale Pues eso La sensibilidad de los dioses, chavales Con esto llegáis a la diamante 8 En serio Por eso habéis subido el cazando mitos Por si queréis echarle un ojo, ¿vale? Venéis al cazando mitos esta semana Está interesante No son mitos muy potentes Como en algunas semanas Pero están bien Están entretenidos Y lo pega tampoco Arriba Tengo que hacer un cazando mitos con... Ahí va, duele mute Tengo que hacer un cazando mitos con Alex Polo El cazando A ver si me acuerdo Eh, Miguel, luego me invitas Claro, tienes preferencia por ser suscriptor Así que tienes ahí tu huequito reservado Cruc ¿Dónde están? Arriba otra vez Vale Vale, tú Si soy capaz Porque antes he jugado con sensibilidad 100 Pero... No sé No me he terminado de comenzar Venga, ahí Y una con As Vale, As y Valkyria Vale, bien La fiesta del... ¡Ay! Mira que le he dado, tío Le dan el bracito Nada No, esta tiene... Vamos a ver ahora como evoluciona la ronda En el momento... Villero está muy buen pisosicionado Si sale vivo de esa Que no es el caso Bueno, si ha salido vivo Pero... Rompete ahí, que no han conectado ¡Eh! Vale... Pero cuánta gente va cuchilla por ese hombre Vale... Se lo puede hacer, es un clutch easy Mira, por ahí está el Rook en punto El Rook está en una posición... Bueno, está en la posición que tiene el Rook El problema es... El problema es Valkyria Que creo que está jugando por abajo Y el Smug está jugando yo creo que por la zona de nevera ¡Joder! 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 ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Vale... Déjame el drone en paz Déjame el drone en paz que lo quiero vivo ¡Ay! ¡Hola, señor Rook! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Madre mía, que agobio... Disimula Vale, disimulao Madre mía, tú las suscribiciones... Vale, si corremos... Lo matamos Vale... ¡Aaah! ¿Quién se ha suscrito? No me ha dado cuenta En un momento ahora lo miro Empezaba por C Es el único que he podido ver Ahora lo miro que estoy aquí... Ahí está Calaverum, muchas gracias por la suscripción I love you... Pues yo te quiero más, tío Tío, gracias Uy, lo que le ha faltado Esos cheers buenos también Ya te has olvidado... Ya te has olvidado... Está abajo, está abajo No puedo estar a las siete cosas Ya te has olvidado de Xbox Creo que es... Madre mía, la doble Y no, por supuesto que no me he olvidado de Xbox Lo que pasa es que... He intentado ir a hacerla en Xbox Y daba ahí un problema Y daba ahí un problema No va a salirme... No va a salirme... Vale... Todo bien... Queda la Frost... Madre mía, de cadera en la cabeza Si es que... Me tengo que ir a la Proliga Coño, que está ahí... Pero cuanta gente hay en esa ventana Nebula, una con Montagne Ok... Que eso, que no me he olvidado de... De Xbox, chicos No os preocupéis que volveré Vale, tiene ahí el... La parte de la caja Tienes ahí el... Uh, vale... O sea, tengo que jugar con Valkyria Únicamente apuntando Y encima de pie Os odio... Vale, venga... Valkyria apuntando de pie No... No puede salir mal O sea... Esto está ganadísimo Y le pongo el camuflaje este Que es el mismo camuflaje Que tengo para todas las amas Madre mía... Que la sensibilidad baja No la tengo ya bastante baja, tío Vale... Me la bajo Nadie... Nadie la escucha, eh... Nadie la escucha Vale... Catorce... Yo no sé cuánto la tenía, luego... Que me pillo... ¡Ay! No me ha dado tiempo, tío... No me ha dado tiempo... No me ha dado tiempo... No me ha dado tiempo... Ok... Venga... De pie apuntando con el... Cuando inicie la... O sea... Es que no se me mueve el personaje... ¿Cómo voy a jugar así? Vamos a ver... Vaya... Me han visto poniendo la cámara... ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a reforzar aquí... Vale... De pie... Esto va a estar con... Y encima... Ya vale, ¿no? Está bien... Rumearemos con la Valkyria apuntando... Sin saber ni dónde estoy... Vale... 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 Eh... Vamos a poner... Yo que sé... Cámara... Bueno... Vale... Vamos a poner ahí... Los hostiles han encontrado una bomba... Preparé... Cojones... Vale... Eh... Ahí... Vale... Y ahora ya apuntando... 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 Toda la ronda... Así me gusta... Rumeando y matando a este señor... Tranquilamente... Uy... Casi... Regalamos... Tranquilamente... Ya... Coño... Venga... Venga... Piquéame... Me vas a picar por aquí... O por ahí... ¿Dónde está? Mierda... No lo he visto... Ahí el refrag... ¡Qué buen refrag, Tomás! ¡Qué buen refrag! Bueno... Pues yo me quedo aquí tranquilamente... Joder... Esto es jugar apuntando... Con la sensibilidad baja... Luego os debo una escopeta de Valkyria... Y yo os debo unas... Todavía... Y bueno... Ahora miro y se os debo algo más... ¡Es imposible, tío! ¡Mira cómo voy! Para subir unas escaleras... Es inviable, tío... Soy de puto... Vamos... Rompiendo drones es el mejor del mundo... ¿Han roto una cámara? 16 segundos, eh? No sé... No sé... Y se me va... Se me va a dormir el dedo... Esta la apuntan... Joder... Ahí, ahí... Ahí, ahí... ¡Ahí está ahí! Coño... Creí que había sido el mozi... Qué rayada... Me he rayado que te cagas... Si me estoy disparando el compañero... Jajaja... Buena, buena, buena... Buenísimo... Eh... Vale... Vamos a poner la cámara... Me da igual que me veas... Porque... Vas a morir igualmente... ¿Dónde está el drone? Vale... No está... Cojones... Con el cable del mando... Vale... Eh... Vamos por aquí... Vamos a poner eso ahí... Por ejemplo... Es que ya no me da tiempo... A poner las cámaras que quiero poner... O sea... Tendremos que improvisar... Y para improvisar... Pues... Vamos a la planta de arriba... Que hay que rumear... Joder... Me voy a partir la espalda... Voy jugando aquí, eh... Madre mía... La escopeta de Valkyria... For the win... Está reforzada la hatch... Es bloqueado algo... No sé... Vale... Hay una, eh... Pero he bloqueado algo... Joder... Qué cojones... Ha acabado de ocurrir, tío... Qué ha pasado... Capitán... No sé qué ha pasado... Capitán... Pero bueno... Estás muerto... Que es lo importante... No sé qué ha pasado, eh... En plan... Activo una Climor que no he visto... Ha venido un Capitán... De pronto... Coño... Joder... Me ha hecho hosticia gato, eh... Esta ronda... O no... Nada, tío... Qué cabrón... Que no me da tiempo... Qué cabrón... No me da tiempo... Acaba de configurarme a la gente... Que es aire... Pero cuántas tienes de jugar con una peregrada... Esto es... Vale... Le he tocado... Vale... Esto... Posiblemente muera... Pero... Que es la vida... Si no... Ay... Mamá... Hasta luego... ¿Por qué no ponerme aquí unos alambres? ¿Y por qué no electrificarlos? Que es todavía mejor... Era nada... Por B... A ver... Que antes había una Climor fantasma... Vale... Y ahí también... Ay... Tieto... Eh... Twitch... Vale... Tengo que caster... Eh... No sé qué hacer... Tú aguanta ahí en punto... Así está ahí... Ve... Ni vuelve... Vuelve... Madre mía... Está ahí... Sigue ahí... Está en B... Está en B... Está en B... Pero estoy viendo por alfa... A ver... Que escuche... Si... Si... Creo que te la va a liar... Por el otro lado... No sé... Venga, planta... Plantando a Miguel... ¡Ja! Está ahí... Está ahí... Fuera Miguel... ¡Donete! Tensión... Tengo el corazón... Y el chico... Te lo cago yo... Matando a 11 personas... En Playstation... ¿Qué me estoy haciendo mal... En mi vida, tío? Cabrones... Vale... Que tengo ahí... Un sub... Que está dando todo... Cállados... Venga... O sea... Ya de por sí... No escucho en play... Pues ya si me quitáis los cascos... ¿Dónde están? Arriba... Y vamos a un bug... Y el dron... Se me ha roto... A ver... No tengo que tocar a alguien... Ahí va... Vale... Hostia, chaval... Como estoy en el reflejo... Vale... 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 Que buena... Ahora sí, chavales... Oh... Madre mía... Lo mire... Me han detectado... Ya que he muerto... Vale... Solo queda el smoke ahí al fondo... Vete... Ah no... Vale... Ya no está... Mierda... Vamos a ir a poder... Aquí, aquí... Escaleras... Es... 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 Está buena... A ver... Si me cubre... No... No digo nada... O sea... Pero nada... Encima es que es eso... No... Se me vienen y lo escucho... Da igual... Da igual... Ala... Venga... Esto tiene pinta de spot... Esto tiene pinta de spot... Vale... Esto tiene una... Pintaza de spot... Cabrón... Es que están los vecinos ahí en la terraza... Por eso les oía tan cerca... No oigo si desactivan... Tengo que estar mirando... Porque me habéis cajado una carta de jugar sin caos... Vale... Lo ha matado... Pero estaba esto ya hecho... Vamos... Tenía aquí la estrategia montada... Que podemos aguantar este pick... Y la puta es que no les oigo... Vale... ¿Dónde? Vale... Buena... Madre mía... Con la pistola ahí... Matándola ahí... Cus... Es que... Ay... Vale... 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 Genial... Vale... 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 Esta nena, esta nena, te lo he visto No, es de ahí, me enrappel, enrappel, enrappel Me han dejado caer el desactivador Cuidado amigo él Vale Estoy contigo para allá el avión Bueno, eso para que te vayas calentito Pues hay una en tren y otra aquí a mi derecha Ahora la frost Ah, la mata Ahí está, va a plantar Sí Ahí, ¿no? Nada Por favor, la tropeada Mierda La tropeada Es que está el Serax ahí Pero amigo él Mal detectado Lesión aquí, lesión aquí Tocaísimo, tocaísimo ¿Dónde está aquí? Confiamos en ti, mi güey Ahí está Vamos a aprovechar Vamos a aprovechar Mierda Plante Quedan 5 segundos ¡Panda! ¡Qué buena, amigo! ¡Ja, ja, ja! Ahora contesto esa preguntita Madre mía, decís ¿Qué es? ¿Pero qué es esto? Es que o iba O iba por él o O palmábamos, ¿eh? No me daba tiempo Porque estaba el cabrón campeando Esperando a que pusiese el Serax Esta es tu Madre mía La Twitch aquí, predeterminada Wow, 26 26, 27 2 ripas 2 frescas ¡Suscríbete al canal!